¡Oh! ¡Mira, hayan 50 segundos amigos! ¡Mira, hayan 50 segundos amigos! ¡Mira, hayan 50 segundos amigos! ¡keacción de 15 segundos! ¡Que objetivo! ¡NiAgo, que objetivo! ¡Mira, qué objetivo! ¡Horraia! ¡Mira, que meta! ¿Qué tal? ¡Mentire, PPSS! ¡OMG! ¡COMENZARÁ PRONTO! ¡CAAAAAAAA! Referencia DROHS! ¡YAAA! que retrasa que retrasa neta tío oh 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 ay que tonto que lo oye mira el chilevento empieza cuando subamos a la nave tontina ya empezó oh verdad ya empezó si me quiero que te cayó oh que esta pasando a donde a donde miro a griota que paso vamos para allá enfrente uy que retrasado esta en el centro de mama imbecil un portal el pepe OMC ahi esta mombong mira estaba el cubito lo vieron la mombong la mombong amor vamos oh my god no yo me lo creo oh my god mira esta el cubo como se llama pp soy yo muro 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 esplacó 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 lo veo miro esplacó esplacó un una la 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 las ah luego para bajar de lo mejor mira ya This is my kingdom come Where to win Where to win We can't see where to come que es la perra obligame perro a ir a la caca oh 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 ah Puge I can't see why What is that? game 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué hay que hacer! ¡Oh! ¡Sonic Deferto! ¡Sonic Deferto! ¡Mira Miles! ¡Mira Miles! ¡Sonic Deferto! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren las nubes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Modo Campaña! Estánando... ¡BIP! ¡ zones! ¡Es que tarde! ¡ loh! es un avión oh oh el rey de la tormenta porque estamos con ninja que hace ninja que? que onda que onda que onda los cristales los cristales me caen mal llevo como 2 un caje 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 no se convirtió una renegada toxic la renegada la guay que excelencia ahhh nos destruyó un caje mas alto ahhh la hice ahhh morimos ya se dio janei jodido el que va a aumentar duro se me apagó la tele se me apagó la tele oh no johan soy johan soy johan un ser de lobo grande revivir a la bombardera que mal yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo me debí me debí 500 todo bien porque están todos derribados es que nos respalamos por el de la vía no hay una vuelta todo bien osuna no hay una vuelta que mal no hay una vuelta calla deja escuchar la vencida estoy llorando como el de la un fuego fue me deje de jugar por dos temporadas o me fue un alien hola pifiu que es eso que es eso quemaaso ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Paisú Pachira! ¿Quién es? ¿Qué es el Pepe? ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Oye, el Pepe! El Pepe, oh my god! Baila, baila! Soy fan, soy fan! Soy fan con los jóvenes, ayuda! No hay que bailar, es que no tengo los bailes! Es para cuando el baile! No hay que bailar con ustedes! No hay que bailar con ustedes! Oh, ¿qué? Ohhhh! ¿Dónde está ya no? Yo en realidad compartimos la aguja! ¡Eh! ¡Piohan! ¡Piohan muerto! ¡Miren! Más o menos! Solo que nosotros perdimos y ya tiene ganas! Solo que el Pepe ganó y nosotros perdimos, así que vamos a morir! Oh, central! Ohhhh! Ohhhh! No, espérame, no! El que llegaron primero! El que llegaron primero es la semilla! ¡Corran! ¿En serio? ¿En serio? Y ya te llegaron primero! El que. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.